Empezamos aquí nuestra receta añadiendo pollo a la sartén con el fuego prendido y ya con el aceite aquí. Voy a añadir un total de 3 filetes de pechuga de pollo a la sartén. Y he puesto también aquí unos ajos en el centro para que se doren. He puesto un total de 3 dientes de ajo en el centro. Y ahora dejo aquí a que se doren bien. Y una vez que estén bien dorados de un lado, los giro para que se doren también del otro lado. Mira qué maravilla. Y esperamos unos minutos más y pronto ya están listos. Mira. Así ya está perfecto. Los saco de la sartén. Y ahora aprovechando la misma sartén. Vamos aquí a rehogar bien una cebolla grande picada. Aquí de esa manera. Removiendo siempre. Añadiré también 200 mililitros de calda de gallina. Sigo removiendo. Añadimos ahora una cajita de crema de leche. Aquí tengo un total de 200 mililitros, 200 gramos. Y seguimos removiendo. Mezclando muy bien. Vamos a añadir aquí una cucharita de sal. Pondré una cucharita de comino. Una cucharita de pimienta negra. Seguimos removiendo todo. Vamos a añadir también perejil al gusto. Removiendo siempre. Pondré acá el jugo de medio limón. Y vemos que ya está hirviendo. Mezclando un poco más. Y ahora vamos a traer nuestro pollo que dejamos reservado. A nuestra crema perfecta. Mira. Vamos a ponerlos acá. Cada uno de ellos. Y los mojamos muy bien con la crema. Así. Perfecto. Dejamos solo unos minutos mojando bien el pollo acá. Y ahora voy a apagar el fuego. Y llevamos ese contenido a un plato. Mira. Ya está listo para servir. Qué belleza. Con esa salsa bien cremosa. Maravillosa esa receta. Voy a cortar acá un pedazo. Para que vean lo delicioso que queda. Buen provecho.